Música Esta es una invitación a una cena de amistad, a una cena de cariño, de preocupación por el grupo de personas que trabaja, labora todos los días en nuestra universidad. Entregándole una cena de navidad a cada uno de nuestros trabajadores. Ayudando a que pueda cada uno tener una celebración en su familia, recibiendo a Cristo, poniendo a Cristo en el centro, pero también teniendo celebraciones acá en la universidad, en las diferentes facultades, en las unidades, en los institutos, con quienes compartimos cada día, donde se puedan reunir, compartir, conocerse, encontrarse, celebrar la navidad. Más que hablar de un objeto, hablamos de un acto o de una acción que significa cenar y compartir en familia y yo creo que ese concepto ha sido muy bonito, ese cambio de llenar una caja con cosas a tener una cena, para nosotros tiene un valor importantísimo. Es un rito, un símbolo más, del hacer comunidad y del valorar a todas las personas que integra la comunidad como un aporte importante y necesario para construir la facultad que somos. Así se vive la identidad católica de la universidad, cuando abrimos nuestro corazón, cuando en la vida diaria demostramos que nos importa la persona del otro y cuando sentimos que Cristo está presente no solo en nuestro trabajo intelectual, sino que también en la relación con cada uno a los que nos produjan. Nosotros hemos participado, como desde la facultad, apoyando en la organización de esta linda campaña de la Pastoral de las Bolsas de Navidad, que creo que es una linda invitación a poder hacer algo por aquellas personas que día a día trabajan con nosotros en la facultad. Para mí es súper importante tener este compartir con la gente y por el buen trabajo y el cariño que tienen a la escuela. Así que todo lo que se preparó está hecho con mucho cariño, con mucho amor. Creo que viendo la preocupación de lo que viene en esta cena, la preocupación que han tenido para este pesebre, la preocupación que han tenido para mostrar esta receta de Navidad, detrás de todo ello está la preocupación que dice que la Universidad Católica y su comunidad está presente en los hogares de cada una de estas personas y de estas familias cuando llegue la Navidad y cuando ellos compartan con sus seres queridos esta cena. Llegar a este lugar es llegar a una casa donde nos hace felices, venimos motivadas a trabajar, trabajar, trabajamos contentas porque todas las personas que compartimos nos tratan de buena manera y estas cosas nos hacen sentir importantes, felices, bendecidas, bendecidas por Dios sobre todo, que estamos en un lugar para mí maravilloso. Ya me parece pero fantástica y como nos atienden acá, con todo el amor que nos dan, es lo máximo para nosotros porque eso lo multiplica a nosotros, nos emociona más para trabajar contentos en lo que hacemos. El proyecto Cenas de Navidad busca que tanto que las personas que donan una cena como las que la reciben puedan tener una experiencia de encuentro, puedan tener una experiencia navideña que sea distinta, que sea al servicio de los demás y que cambie nuestros corazones. Yo creo que nuestro país en general, y eso se transmite a nuestra facultad, necesita estos espacios de encuentro en donde las personas estén unas al lado de otras, pero de corazón, profundamente. Eso claramente puede tener repercusiones enormes en el clima y la forma en que nos relacionamos día a día. Gracias por ver el video.